¿Los beneficios de la leche de cabra, una alternativa a la leche de vaca? Aunque la leche de vaca sigue siendo una de las bebidas diarias más comunes en América, es interesante anotar que también puede ser la razón por la que muchos americanos sufren gases, inflamación, mucosidad y otras formas de indigestión. Además, en un mundo donde la vaca común está llena de hormonas del crecimiento, antibióticos, alimentos genéticamente modificados, vacunas, y está expuesta a condiciones tóxicas, con razón muchos humanos padecen los efectos negativos de consumir leche pasteurizada de vaca. Y ahora pasaremos por la enumeración de los beneficios, que nos tiene la leche de cabra para nuestra salud, incluirla en nuestra dieta diaria. 1. La leche de cabra contiene proteínas de alto valor biológico. Las proteínas de la leche de cabra aportan casi la totalidad de aminoácidos esenciales para el organismo. Un litro de leche de cabra aporta alrededor de, 32 gramos de proteínas. 2. La leche de cabra previene la osteoporosis. La leche de cabra es una excelente fuente de calcio y vitamina D, lo que es de principal importancia en la prevención de la osteoporosis. Además contiene muy buenos niveles de fósforo, vitamina A, y B2. 3. La leche de cabra es anticancerígena. Este beneficio se les dado a la leche de cabra por la gran cantidad de coenzima Q que posee, a la cual le atribuyen propiedades anticancerígenas. Los pacientes que son sometidos a quimioterapia y consumen leche de cabra, presentan menor incidencia de vómitos, caída del cabello y aversiones a diferentes alimentos. 4. Beneficios de la leche de cabra para la piel y el cabello. La crema presente en la leche de cabra, sirve no solo para hidratar, sino también para calmar y aliviar la piel reseca y maltratada. Mientras que, en la materia capilar, la leche de cabra nutre el cabello y calma los cueros cabelludos más sensibles. Por otro lado, al tener más grasas que la leche de vaca, es extremadamente hidratante, convirtiéndose en un ingrediente ideal para cremas de masajes, jabones y champú. 5. La leche de cabra ayuda a la pérdida de peso. Aunque la leche de cabra tiene más ácidos grasos que la leche de vaca, en realidad tiene menos grasas malas, lo que significa que puede ayudar a las personas que quieren bajar de peso, sin comprometer sus necesidades nutricionales. 6. La leche de cabra es bueno para nuestros niños. Los ácidos grasos que contiene esta leche son metabólicamente únicos en la provisión de energía en el crecimiento de los niños, tanto como en efectos hipocolesterolémicos, sobre los tejidos por cuanto inhiben los depósitos, de colesterol y disuelven el colesterol de los contenidos biliares. Se ha observado que los niños alimentados con leche de cabra, tienen mayor peso, estatura, mineralización en los huesos, y en el plasma sanguíneo una alta densidad en vitaminas A, tiamina, riboflavina, niacina, calcio y hemoglobina. 7. Ventajas de beber leche de cabra durante el embarazo. La leche de cabra es una fuente dietética vital de calcio, y otros nutrientes. Si la ingesta de calcio no es adecuada durante el embarazo, el cuerpo del feto absorbe calcio de los huesos maternos para cumplir con los requisitos, por lo que es vital para obtener el calcio adecuado para la salud, tanto de la madre y el bebé. La leche es una fuente fiable para la obtención de proteínas, una taza de leche baja en grasa ofrece 8,22 gramos de proteínas. 8. La leche de cabra es menos tóxica que la leche de vaca. La mayoría de la leche de vaca está llena de hormonas bovinas del crecimiento, al igual que una sustancia llamada somatotropina bovina, una hormona que se especifica para aumentar la producción de leche de manera no natural, las cabras casi no son tratadas con esas sustancias. Dado a que no se produce dentro del espectro de la agricultura en masa, la leche de cabra es más nutritiva y menos tóxica para usted. Y bueno estimados amigos, ahora pasaremos a ver las desventajas que tiene la leche de cabra. En caso de, alergia a la proteína de la leche de vaca, se debe sustituir la leche de vaca por la leche de cabra falso. Falso y peligroso. La leche de vaca y la leche de cabra comparten un gran número de proteínas, por lo que es más que seguro que se pueda producir una alergia cruzada. Si tiene menos concentración de caseína no puede provocar reacción. Puede y no puede. En cuestión de alergia es lo importante, siempre, es estar seguro, por ello, en los casos centrados en las caseínas alfa-1, y en determinados casos de caseína beta si podría llegar a ser recomendada por un especialista. Por lo tanto, si se presenta alergia a la proteína lactoglobulina, su consumo sería equivalente al de la leche de vaca, ya que ambas compartirían idéntica cantidad. La leche de cabra no tiene lactosa si, si tiene, pero presenta unos niveles más bajos que la de vaca, propiedad que, junto a su fácil digestibilidad, la convierten en una buena opción a tener en cuenta por intolerantes a la lactosa, y todos aquellos que padezcan, de digestiones lentas y pesadas. Hemos llegado al final de mi video, si consideras que la información que el día de hoy te he proporcionado te ha sido de ayuda, hoy te quiero pedir tres favores. Primero activa un me gusta en este video, segundo distribúyelo en tus redes sociales, tercero suscríbete a mi canal, lo cual es gratis pero significa mucho para mi, y me motiva a seguir adelante con este canal y así recibirás cada uno de mis siguientes publicaciones. Te espero en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!